El público del Parque Astronómico del Montsec es muy divertido porque muchas veces nos preguntan por su perfil y siempre decimos, no hay un perfil. ¿Qué hay que decir que no hay un perfil? Que tenemos un público muy heterogéneo. Tenemos desde los escolares que realizan sus talleres y actividades allí, que son por tanto niños de tres años de edad en adelante, hasta familias que vienen con los abuelos, por decirlo de alguna forma. Tenemos un rango amplísimo de edades, de perfiles, lo cual es muy positivo. Porque quiere decir que nuestra oferta, nuestra actividad, nuestras experiencias son aptas para un amplio abanico de visitantes y eso hace que tengamos una capacidad para poder, digamos, atraer público muy variado.